¿Qué es el sistema no tripulado M5D Airfox de Marine Instruments? Tras años de inversión en I+.D. y la superación de diversas pruebas, el sistema no tripulado M5D Airfox de Marine Instruments será operado por la Armada Española. La Fuerza Naval ha decidido adquirir tres de estos sistemas para la fuerza de medidas contra minas por un millón de euros. Los sistemas, que cuentan cada uno con un drone, radioenlace y una estación de control a bordo, realizarán misiones de vigilancia marítima y costera. La entrada en servicio consta de dos fases. La primera supone la entrega de los equipos y ya se ha completado. La segunda se llevará a cabo en 2023. La compañía realizará su instalación en los buques y formará al personal. Ambos servicios están incluidos en el precio del contrato. El M5D Airfox fue concebido para dar respuesta a necesidades civiles. Este drone surgió de las necesidades de la industria atunera. Lo diseñamos teniendo en cuenta las necesidades específicas de los grandes buques atuneros que en ciertas épocas del año y en algunos de los océanos suelen pescar lo que ellos denominan a banco libre. Con lo cual, se trata de un sistema diseñado específicamente para su uso desde plataformas navales. Con el tiempo, la empresa adecuó sus características a las exigencias operacionales de la Armada, en el marco del programa rapaz de I+.D. de la DGAO. Además, participó en diversos ejercicios internacionales. Durante el ejercicio Dynamic Messenger de la OTAN, se instaló y operó desde el Ban Audaz de nuestra Fuerza Naval, integrándose en el sistema de combate SCOMBA. ¡Gracias!